El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy controversial por cierto, y es acerca de las amalgamas dentales. ¿Cuántos de nosotros no hemos en alguna ocasión recurrido al dentista y nos han colocado amalgama dental? Se calcula que aproximadamente personas que tienen más de 30 años de edad, en cantidad a veces de aproximadamente el 80% de nosotros tenemos amalgamas. Recientemente, bueno, pues se han creado cada vez más controversias debido a que existe muchísimo acceso a lo que es las redes sociales, a lo que son los medios de comunicación. El tema de hoy es amalgama dental, solución o problema. En este caso, por ejemplo, coloqué la fotografía de una de mis pacientes, que bueno, pues viene al caso porque su papá es dentista, su mamá también, es hija de ambos colegas, son odontólogos sus papás, y estas amalgamas fueron colocadas aproximadamente hace 28 años, antes de que les realizara el tratamiento de ortodoncia. La controversia existe desde hace siglos en cuanto a si la amalgama dental crea algún problema a nivel de salud general. Entonces, pues bueno, los papás estaban al tanto, y en aquel entonces, pues como ella era menor de edad, decidieron que se le colocara amalgamas dentales. Existe actualmente una prohibición en países europeos para la colocación de amalgamas desde hace más de 10 años, aproximadamente en el año 2010, por ejemplo, en Suecia se prohibieron la colocación de amalgamas, en el 2010, también en el 2011, en países como Noruega, Dinamarca, y hasta cierto punto con ciertas restricciones en Alemania. Es así que, por ejemplo, en muchos países europeos, ya tienen restricciones, ya sea total o parcial, para la colocación de amalgamas. ¿A qué me refiero? Con restricción total, a que está prohibido su uso bajo cualquier situación. Y a parcial me refiero a que se colocan amalgamas, se siguen utilizando bajo ciertas consideraciones, haciendo más estricto su reglamento. Aquí en Norteamérica, y en específico en México, pues estamos regulados por lo que es la Secretaría de Salud, por una institución que es la COFEPRIS, que bueno, pues yo aquí traigo apuntado, porque luego se me olvida qué es lo que significa la COFEPRIS, pero es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos de Salud. Y esta institución, que depende de la Secretaría de Salud, nos regula a nosotros, los odontólogos, para que nuestro consultorio esté adecuado a prestar un servicio odontológico libre de riesgo, tanto para nosotros, por el manejo de la amalgama, como obviamente para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se sabe y está comprobado científicamente que el mercurio, que es uno de los componentes que tiene la amalgama dental de plata, que bueno, la amalgama dental de plata, vaya, es una forma, como le dicen en muchas partes, de empastar, o es un empaste, que en realidad nosotros pues le llamamos obturación, más correctamente restauración, es una forma de restauración después de que limpiamos la caries que existe en los dientes. Y después de que limpiamos estas caries, pues a veces quedan ciertas cavidades que dependiendo del tamaño, de la ubicación, pues nosotros optamos por decidir cuál va a ser el material de restauración o de obturación. Al final de cuentas, pues existe la amalgama desde aproximadamente más de 200 años, se propuso por una persona de apellido Bell en el año de 1819 y lo hizo muy popular una persona, un dentista en Francia. Fíjense ustedes, muy interesante, porque esto fue en el año de 1826, cuando él lo que hacía era prácticamente, tomaba monedas, de que en aquel entonces eran prácticamente de plata, entonces como que las trataba de limar pequeño, lo más pequeño que podía, las mezclaba con mercurio y las utilizaba para obturar estas cavidades que les mencioné. Es a partir de 1830 que esta técnica llega aquí al continente americano, aquí principalmente a Norteamérica y lo que sucede es que se va incorporando poco a poco. Casi al mismo tiempo que surge lo que es la amalgama dental, pues entonces surgió en 1933 un dentista que dice, bueno, pues si tiene mercurio, pues obviamente debe de ser tóxico. Formó un grupo, una comunidad de dentistas en aquel entonces que incluso sin hacer estudios muy profundos o muy certeros, pues empezaron a contradecir e incluso expulsar a los miembros de esta asociación que después se formó y que se extendió desde Europa hasta el resto del mundo y desde aquellos entonces, pues surgió algo que, aunque nosotros sabemos que el mercurio tiene cierta toxicidad dependiendo de los niveles o concentraciones que se encuentren en el organismo, y estoy hablando de los seres humanos, pues esta toxicidad él le llamó micromercurialismo. Y este micromercurialismo, pues se ha estudiado mucho y hemos últimamente, pues, y con la tecnología ha entrado todavía más controversia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, todavía después se formó la Asociación Dental Americana, existieron muchas asociaciones y han estado entre dimes y diretes donde las asociaciones en aquel entonces decían que estaban libres de riesgo, que en realidad, bueno, pues, también se han presentado comunidades grandes, sobre todo en Asia, que consumen pescados, que consumen alimentos del mar, y que estos alimentos del mar son principalmente la fuente de ingesta de mercurio. En realidad, bueno, ya se ha comprobado que muchas comunidades en Asia y sobre todo en ciertos años, cuando las industrias vierten un alto contenido de mercurio o sobre todo se incorporan del medio ambiente, de alguna manera, esta agua de donde viven estos peces que son principalmente, básicamente, pues, el tiburón, el atún, pero puede llegar a ser en menor cantidad el salmón. Entonces, estos compuestos mercuriales que se llaman metilmercurio, a la hora que nosotros los ingerimos, pueden causar esta toxicidad. Entonces, la manera más directa como nosotros estamos en contacto es a través, pues, del pescado, a través de la pintura, incluso cuando quemamos carbón, leña. Estamos en contacto, no solamente con las amalgamas dentales. Entonces, este programa va dedicado específicamente a que ustedes juzguen juzguen lo que van a ver y opten al final del programa por saber si quieren utilizar o correr lo que diríamos nosotros un pequeño riesgo, si es que realmente existe ese riesgo, de colocarse una amalgama y, bueno, pues, ver la opción que existe para poder prescindir de ello. ¿Verdad? Entonces, bueno, una vez que ya se formaron este tipo de sociedades donde hemos estado a través de los años en que sí existe un riesgo, no existe un riesgo, quiero pasarles a ustedes las principales enfermedades que están relacionadas con las amalgamas dentales. Lo que es este tipo de problema se relaciona, y digo relaciona, porque de algunas personas que han padecido enfermedades como estamos viendo aquí, lupus eritomatoso, liquemplano, colitis, endometriosis, Alzheimer, depresión, alergias, trastornos renales, epilepsia, parálisis, migrañas, Parkinson, esclerosis múltiple, todo este tipo de enfermedades se han llegado a relacionar. No se ha podido comprobar científicamente que una persona tenga Parkinson debido a que haya tenido el mercurio contenido en sus amalgamas. Es muy difícil de corroborar. Y luego lo que sucede es que hacen estudios que dicen, bueno, esta persona que tiene Parkinson, pues vamos a analizar su boca, ver cuántas amalgamas tiene y pues como prácticamente la mayoría de la población, sobre todo la población adulta, que en aquellos tiempos, sobre todo décadas atrás, pues no había muchas opciones, además de la amalgama, pues no existía tanta opción como ahora que prácticamente, bueno, hay otra opción que es más estética que es la resina que normalmente nosotros le llamamos composite y este composite pues ha venido sustituyendo lo que es la colocación de la amalgama y entonces dicen, tiene ocho amalgamas, por lo tanto, pues a lo mejor es causal por la amalgama este Parkinson. Pero yo creo que tenemos que hacer estudios a posteriori y yo creo que una vez que en estos países donde ya está prohibida la colocación de las amalgamas dentales, pues yo me imagino y quiero pensar que así va a ser, que si realmente la amalgama es causante de todos estos problemas, pues se va a disminuir el índice de suicidio, se va a disminuir el índice de Parkinson, se va a disminuir del índice de lupus eritómatos. La mejor forma, la mejor alternativa de poder prescindir de una amalgama dental, pues son las conocidas resinas, que en realidad la gente está acudiendo más a los consultorios por factor estético, ya que pues la resina se asemeja más al color natural de los dientes. Al asemejarse más al color natural de los dientes, pues entonces las personas las prefieren. El único problema es que hasta el momento estas resinas no han podido desplazar del todo lo que es la amalgama dental, ya que según la mayoría de los estudios que se han hecho todavía hasta estos años, corren un mayor riesgo, por ejemplo, de que un diente se vaya a presentar caries secundaria, vaya a tener filtración, incluso se han hecho estudios donde se ha comprobado, y esto sí es científicamente, que las dientes que tienen resinas son más susceptibles a que vayan a tratamientos de endodoncia debido a estas filtraciones, a estas caries secundarias, y entonces al momento de que se colocan tienen un mucho mayor índice de fracaso. Entonces, esto se ha ido disminuyendo conforme se ha avanzado en la tecnología para la implementación de, pues, todo lo que son los componentes de estas resinas, y cada vez se está, pues, digamos, equiparando, estamos casi asemejando, casi llegamos al nivel donde las resinas están desplazando a las amalgamas, no tanto por cuestiones estéticas, sino queremos, y en realidad así lo deseamos, que las resinas lleguen a ser incluso superiores en cuanto a la predicción, en cuanto al pronóstico de tiempo de vida de este material, y en realidad nosotros también queremos evitar que la mayoría de las resinas en determinado momento lleguen a pasar a formar parte de las filas de los especialistas en endodoncia, ya que por fallas de estas resinas, a veces sí tenemos que recurrir a estos tratamientos todavía más complejos. Estos son los componentes de la amalgama, básicamente, en su mayoría contienen plata, y ¿qué es lo que sucede? Bueno, la plata tiene una gran afinidad por lo que es el mercurio, que es la parte líquida, la amalgama tiene una parte sólida que está compuesta de plata, estaño, cobre, zinc, y últimamente se le ha agregado a diferentes concentraciones paladio e indio, que son otros componentes que ayudan un poquito a neutralizar el mercurio también y agregarle características. ¿Cuáles son las principales características que tienen al agregarle el estaño? Pues bueno, pues evita lo que es la corrosión, que se haga prácticamente negra, oscura, fea y desagradable, ¿verdad? Y también evita contracción, ya que si no tuvieran estaño, estas antes, como eran en su época precaria, cuando no tenían estaño, estas amalgamas llegaban a producir incluso fracturas dentales después de su colocación porque se expandía, o sea, se colocaban y se hacían grandes dentro de la cavidad y llegaban a producir incluso fracturas. El estaño ayuda a controlar un poco esta expansión para que sea más, digamos, limitada, que si haya un poco de contracción y esto ayuda incluso al sellado marginal para que no se vayan entre las paredes de la cavidad a meter ahí bacterias y otros microorganismos que favorezcan lo que es la carie secundaria, ¿verdad? El zinc que también ayuda bastante a lo que es pues la mezcla con el mercurio. El mercurio es el componente líquido, es uno de los cuatro metales que existen líquidos, es el más conocido diría yo de todos los metales líquidos además del galio y existen otros dos que bueno pues prácticamente no son muy conocidos como el cesio y el rubidio. Estos cuatro metales son los únicos metales que podemos encontrar en forma líquida a nivel o a temperatura normal, ¿verdad? Entonces obviamente esta solución y hablando específicamente del mercurio a temperaturas elevadas elevando la temperatura como se ha propuesto que al comer alimentos calientes o líquidos café, té, muy caliente entonces se calienta la amalgama y evidentemente llega o pudiera llegar a producir un vapor de mercurio que es tóxico. Entonces esto también pues a lo mejor va a depender de la cantidad de amalgamas que se tengan en la boca obviamente no va a ser igual tener dos amalgamas que tener ocho o diez o doce amalgamas en la cavidad bucal y también depende obviamente de la alimentación depende de la masticación que tan fuerte porque también se dice que al morder nosotros tratamos de pues de desgastar o hay una fuerza que incide al momento de cerrar y apretar la boca y que tiende a pues obviamente como a desgastar la amalgama y esto propicia que se generen gases. Yo no quiero ser muy tendencioso el programa no está encaminado a crear una polaridad hacia si es bueno o si es malo en realidad esto debe de ser una cuestión personal y ustedes lo deben de decidir lo que sí es cierto es que económicamente resulta mucho más benéfico la incorporación de las resinas en nuestro consultorio e ir eliminando la amalgama en la cuestión de salud pública yo no sé cómo le van a hacer en las instituciones ya que este consume mucho tiempo de los odontólogos el colocar resinas y el colocar las amalgamas es práctico rápido fácil y económico entonces en realidad muchos odontólogos que trabajan en instituciones públicas donde pues además la institución les exige les pide que atiendan determinado número de pacientes por hora no depende de la institución entonces lo toman como un reto y debido a la gran cantidad o afluencia de pacientes que tienen en la sala de espera pues a veces tienen que ver 24 pacientes en un turno de 8 horas y obviamente pues la colocación de una resina se lleva mucho más tiempo que una amalgama y sobre todo si se va a colocar bien y aquí quiero que sepan más o menos la concentración de los diferentes componentes de la amalgama existen varias pues estandarizaciones de acuerdo a los ISOs ahora que todo está estandarizado conforme al ISO fulanito de tal y en la literatura pudimos encontrar que en 1978 la fórmula obviamente tenía un poco menos de contenido de cobre para la fórmula de lo que son los componentes sólidos el mercurio en sí se dice que tiene menos del 3% durante la amalgamación sin embargo en cuanto al volumen una vez que ya está hecha la mezcla llega a formar del 30 40 e incluso el 50% del volumen de lo que queda en sí nosotros llamamos amalgama a mezclar un líquido un metal que es líquido con este componente y entonces todo lo que sea una mezcla de un componente líquido con varios metales se llama amalgama ¿verdad? entonces aquí nosotros tenemos una amalgama de plata dental y porque es una amalgama de plata con mercurio dental porque el mayor componente sólido es la plata y obviamente el líquido que se emplea en este caso es el mercurio ¿verdad? y bueno conforme pasó el tiempo ya en 1986 se estandarizó los componentes por ejemplo para la fase dispersa que es un tipo de amalgama que a mí en lo particular me ha gustado mucho yo es el único que he utilizado desde que egresé de la facultad de odontología me gusta mucho en específico una marca la cual no interesa aquí decirla y ayuda a que esta se haga un poco dispersa simplemente lo que hicieron es aumentar la concentración del cobre ¿cuál es la alternativa para la resina para la amalgama? perdón pues la resina dental que como les digo se llaman compositos composites y aquí yo lo que quiero que observen obviamente es que estéticamente es mucho mejor esta es una fotografía de mi consulta donde el paciente obviamente tiene manchas por fluorosis ustedes no crean que esos puntos son caries esas manchitas amarillitas son fluorosis obviamente en determinado grado ¿verdad? curiosamente en la parte anterior tiene amalgamas aquí me hubiera gustado también que el paciente se hubiera colocado también resinas ¿verdad? en lugar de amalgamas creo que estamos al revés ¿por qué? porque están más indicadas las resinas todavía en el segmento anterior que en el segmento posterior quiero que observen y quiero que salgamos de dudas las amalgamas no están colocadas directamente en la cavidad la cavidad que es esta pues digamos como una forma de alberca este hoyo tienen abajo una base que es como digamos una cama que sirve como de aislante y antes de colocar la amalgama incluso antes de colocar la resina nosotros nos vemos favorecidos de estas bases que ayudan un poco y en términos generales a veces le llamamos curación y le decimos al paciente le vamos a poner una curación pero en realidad nosotros el término correcto es base y entonces esto ayuda a que ustedes sepan que la amalgama no está directamente sobre la muela y si la muela tuviera digamos seis superficies como si fuera un cubo entonces de las seis superficies cinco están en el interior de la cavidad y solamente está expuesta la parte superior la parte superior además se dice que con la saliva ayuda a contrarrestar un poco lo que es estos vapores quiero que ustedes vean aquí una unas amalgamas que traje a ver si por favor me puedes enfocar Manuel y bueno anteriormente se utilizaba la amalgama de esta manera venían por ejemplo así como estas pastillas y estas pastillas se colocaban se trituraban dentro de este que es un mortero y un pistilo luego ya una vez que se mezclaban se hacían partículas así polvo con este que es un dispensador de mercurio el cual suelta una gota controlada del mismo tamaño cada vez y es una gota aproximadamente nosotros la podemos aquí controlar el tamaño de la gotita que va a salir para que no nos salga a veces una gota grande y una gota pequeña y aproximadamente una gota por una pastillita se mezclaba y ya una vez a la mezcla en esta tela se exprimía ahora lo que es la cofepris nos pide que tengamos prácticamente en el consultorio incluso aislantes para separar lo que es la amalgama del resto componente tenemos que usar guantes tenemos que usar cubrebocas y además todos los restos de amalgama guardarlos en un depósito tapado de plástico de cristal hermético sumergido en un en agua ¿verdad? y entonces aquí por ejemplo podemos ver restos de amalgama contenidos en el agua cofepris pasa y supervisa todos estos estos requerimientos para que nuestro consultorio cumpla con ello actualmente en muchos países como por ejemplo en España está prohibido utilizar esto para evitar el contacto y lo que se usa son unas cápsulas que en el interior ya tienen la dosis o vienen predosificados donde se mezcla mercurio con 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 la amalgama y se coloca en boca bueno pues desgraciadamente el tiempo ha terminado la resolución de colocarse una resina o colocarse una amalgama queda en su economía y en el juicio de ustedes nos vemos en una emisión más del programa odontología para todos vamos a ver